Atención todas las personas que están en Nueva York y deseen adquirir una casa propia en Colombia. Este fin de semana hará una gran feria inmobiliaria en la ciudad. Y para contarnos más detalles de este evento, hablamos con Margarita Restrepo, gerente de Casa Propia Colombia. Dejemos que sea ella misma que nos cuente todo sobre esta feria que es en los Estados Unidos. Así que presten mucha atención. Quiero invitarlos a todos los colombianos residentes en el estado de Nueva York y en el estado de New Jersey para que participen de la gran feria inmobiliaria de proyectos en construcción de Colombia que se realizará el 15 y 16 de julio en el Hotel Sheraton La Guardia. En esta feria vamos a encontrar 14 constructoras colombianas con más de 200 proyectos en venta en las ciudades de Cali, Palmira, Cartago, Armenia, Montenegro, Pereira, Manizales, Dos Quebradas, toda Antioquia como es Bello, Itagüí, Medellín, Sabaneta, Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar. Vamos a tener una gran oferta inmobiliaria y la representación de los bancos colombianos como son Banco Colombia, BBVA y Banco Colpatria quienes estarán otorgando créditos preaprobados para los colombianos en el exterior teniendo en cuenta los ingresos que ellos perciben en este país. Nosotros hemos tenido una migración muy importante de venezolanos a Colombia por eso este evento está abierto a todos los migrantes latinos que deseen mejorar su calidad de vida que quieran invertir porque en Colombia hoy los proyectos en construcción tienen una valorización hasta del 25% entonces hoy un colombiano o un extranjero tiene la oportunidad de invertir en Colombia, comprar acá y luego retornar su ganancia y su capital a través de inversión extranjera puede retornar sus utilidades.